Un momento lleva a otro, todos los momentos llevan a la metro. Presenta. Me están disque tratando de aplanar la cabeza. El hombre globo, voy a hacer hoy. Los ojos me duelen. Igual te vas a ver de hombre. Ay, que tú haces una transición horrible. ¿Tres panties? Tres panties. Solo para parecerme a Selena. Perdí todo el equipo mío. Dice Boli, mujer con bozo. No, que si tiene que apretar. Bueno, la noche se pone increíble. Y créame que usted tiene que ser testigo de lo que va a pasar. Giovanna Michel, ¿tienes algo importante para nosotros? Así es, Edi Vázquez. En unos minutos vamos a conocer quiénes pasan entonces a nuestra gran final en esta primera temporada de Tu Cara Me Suena. Pero antes, es momento de revivir los mejores momentos de esta semifinal. La mano arriba, mi figura sola. La media vuelta, sacude duro. Viri, 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 viri. Eh, yeah. Corre, pitil chan. Eh, eh. Vamos, todo mundo arriba. Son más sabrosas de la piel de abeja. Todas las feas aprender su vela. Alza la mano si tú estás cosando. No comisión a la noche. Alza. Lluvia. ¿Será que no veo? Prémete en fuego como un aire. Sacúdete el sudor como si fueras un whiteboard. Te llegaré. Mi fin de trayecto eres tú. Para vivir los mejores momentos de ti. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Que, je, 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 me engañas. V8 Splash. La deliciosa mezcla de frutas con zanahorias en un refrescante jugo. Vamos, dale un shake a lo bueno. No hay duda de que en esta semifinal cada uno de nuestros participantes ha dado lo mejor. Decir, antes de ir con Eddie Vázquez y la puntuación, es momento de conocer a uno de nuestros afortunados ganadores. Específicamente al ganador de la semana pasada de nuestra promoción de Madison Store. Esta semana, en tu cara también me suena Madison Store. Desde Chitré, Hilder Poveda, por su gran parecido a BCOC, se hace acreedor de un certificado de regalo de 500 balboas en mercancía de Madison. ¡Felicidades! Ya lo sabe todo el mundo a participar y aprovechar la promoción de Madison Store. Tu cara también me suena en el fanpage de Madison Store. Eddie Vázquez, momento de puntuación. Ha llegado la hora de la puntuación. En este momento, quiero decirle a todo el público presente y a la gente en casa, a los televidentes, de que la producción ha hecho un cambio en la noche de hoy. Jurados, hoy no votarán ustedes primero. Primero votarán los participantes en esta ocasión. 5 puntos cada uno de ustedes, según su criterio. ¿Quién merece su puntuación? Empecemos contigo, Niga. Lorena Toledano. Lorena Toledano. 5 puntos de Niga para Lorena Toledano. Ana Rey. Mi voto es para Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. 5 puntos se lleva Germán Briden. Janelle Davison. Puedes quedarte sentada, Janelle. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. 5 puntos más para Germán Briden. Luis Miguel. Miguel. Angie Cabrera. Angie Cabrera. 5 puntos para Angie. Michombolate. Lorena. Michombolate. Germán Briden. 5 puntos para Germán Briden. Germán, buenas noches. Tu puntaje. Mis 5 puntos son para Leonardo Fabio. Los 5 puntos son para Leopoldo Mojica. El general. Se lo da Janelle Davison. 5 puntos. Angie Cabrera. Sí, soy yo. Sí, te busco. A ver, ¿para quién son? Estos son los últimos 5 puntos. Es correcto. Bueno, mis últimos 5 puntos se los quiero dar a Janelle Davison. Janelle Davison se lleva los 5 puntos. Señoras y señores, después de conocer la votación de los participantes, es ahora para dar inicio a la puntuación más móvil del curado. Y también vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Vamos a iniciar directamente con Paulet. Adelante, Paulet. Arranca. Esta noche ha sido muy difícil, porque todos salieron a cortar orejas, rabos. Esto parecía una corrida de toros. Pero bueno, mi número 4, que me sorprendió que yo ocupara el 4, es para Niga. Mi número 5, es para Janelle Davison. Mi número 6, es para alguien que hizo un super esfuerzo, que se aprendió la canción, aunque tuvo un pequeño problemita por ahí. Y es para mi amigo Leopoldo Mojica. No hubo 4. No fue 4. El número 7, es para Luis Miguel. Silencio, silencio, silencio. El número 8, puedes cortarlo con un cuchillo de mantequilla, el silencio. El número 8, es para Lorena Toledano. El número 9, es para Angie Cabrera. El número 10, es para Selena. ¡Selena! A ver, su actuación número 10. Alguien que regresó hoy finalmente a este escenario, para Herman Bride. 10 puntos para Herman Bride. 12 puntos para Herman Bride. Disculpe. Sí, 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 sí. Demasiado, demasiada información. Adelante ahora, el turno de nuestro jurado calificador es para Wismich Ortega. Bien, yo dije que esta gana definitivamente en la puerta del horno, se quema el pan y aquí se iban a definir lo que iban a pasar. Y todo podía variar en este concurso. Así, habiendo dicho esto, no esperaba dar el 4 a esta persona que a lo mejor pensó que lo tenía todo, pero esta noche no fue su mejor noche. El 4, se lo voy a dar con mucho dolor a mi amigo Niga. 4, Niga, para ti con Don Omar. Se te olvidó un poco la letra. El número 5, se lo voy a dar a un hombre que estaba subiendo y ya ahora de 4 a 5, 6 ya no va a estar en el 4. El 5, se lo voy a dar a Leopoldo Mujica. El número 6, se lo voy a dar, el número 6, viste Matano, hoy te van a odiar. El número 6, se lo voy a dar a mi querida Janelle Davidson que le costó la canción. El número 7, no le convenía, pero trató de rapear ahí, hacerlo bien a Candela Toledano. La verdad que se merece el 7. El número 8, sorprendió esta noche porque hizo una presentación que a mí, la verdad, me llamó mucho la atención y demostró que si siguen las galas, se aploma. Anne Lorraine, te doy el 8, mi reina bella. Señores, del 9 para adelante, yo tuve un problema grande, pero este 9, quiero dárselo a él porque probablemente es tan bueno que hace ver que era fácil, porque es buenísimo. El 9, hoy se lo doy a mi querido amigo Miguelito, el lobby. Hoy, el 10, se lo estaba peleando dos personas, pero el grado de dificultad, aquí le voy a dar el 12, obviamente también lo tuvo el 10, pero era mucho más difícil que lo voy a dar el 12. El 10, pero bien ganado a pulso, Dios mío, Dios sabe que sí, y no sigas haciendo de hombre, por favor. Para Angie Cabrera, el número 10. Por supuesto, el 12 volvió a renacer, una letra complicada, los tonos altísimos, se mantuvo en el papel siempre, a pesar de que no era para bailar. Herman Bride, mis respetos para ti en el 12. Bueno, un poción más móvil de Whiskey Cortello, viene Miguel Esteban con su puntuación más móvil. Miguel, este está muy tenso. Pero podemos, empiece Macano. No, 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 en el futuro. Macano. Ay. Ándale, anímese. Chuleta, vamos a ver pues. Mira, como dicen mis compañeras, de verdad que ha sido muy difícil. Chuleta, a alguien que quede darle el 4, a él que quede darle el 5, de verdad no me gustaría darle puntaje bajo a nadie, porque de verdad la gente sabe el esfuerzo que ha hecho cada uno en cada gala. ¿Ok? Muy bien, esta es mi puntuación. Mi 4. Yanel. Ey, yo hago clic contigo. Yo hago clic contigo. No, tú sabes que yo te quiero. Yo te quiero mucho. Y nos queremos a nivel personal. Yo hago clic y todos hacemos clic contigo. Así que, mi 4 es para ti y te felicito de igual forma, porque hiciste un trabajo genial en toda la gala. Lo importante es que el público me quiere, aunque tú no me quieras. Ay, papá. 5. Quiere el 5. Está bien, no te llevaste el 4. Leopoldo Mojica. Leonardo Fabio. Mi 5. Bien, está difícil esta gana. Viene. Mi número 6. Bueno, como todos concordamos de que no fue su mejor noche para el Niga, así que mi 6 es para ti, Félix. ¿Ok? Mi 6 para Don Omar. Mi 7 para Candela. ¿Ok? Muy bien, con René, Residente Calle 13. Mi número 8. Para Anne Lorraine. ¿Ok? Muy bien como Selena. ¿Ok? Ok, aquí viene la parte más difícil todavía. Era muy difícil ponerle puntaje en este. De verdad que... Tiene que estar en su lugar. No, no, no. Una cosa horrible. Pero bueno. Mi 9 es para Andrea Bocelli. Para ti, Germán. Muy bien. Andrea Bocelli. 9. Mi número 10. Mi número... Está caliente esto, está caliente. La gente está metida. A 3, 2, 3, 3, 3, 3. Viene. Lo ha dado a Miguelito, no puedo creerlo. Mira. Viene la cosa. A huevo, güey. Mi vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, mi cielo? ¿Qué pasa? Mi cielo, mi cielo. Mira, yo te quiero mucho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Miguel. Bien, ¿por dónde iba? Ya se me fue la onda ya. Creo que va por el 10. Voy por el 10. Mi 10 para el dientón de Luis Miguel. ¿Ok? Y mi 12 para Angie. Y mi 12 para Angie. Muy bien, Angie. Tú me vas a odiar, yo sé que me vas a odiar. Tengo, tengo. Vamos, vamos. Vamos. No, espérate. Vamos. Oye, ok. Ok, Macano, bienvenido a tu carmesona. El 4 es el menos, ok. Sí, yo sé. No, mentira, 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 mentira. Mentira, mentira. Mentira. Gracias. Yo quiero decir algo. Ok. Vamos a respetar en este momento la puntuación del jurado. Yo quiero decir algo. Él nos ha hablado bello. Sí. Nos ha hablado bello a todos. No te veamos. Ustedes disculpen. Para que lo sepas. Te amamos. Gracias. Gracias, Yanel. Yo también te amo. Gracias, Yanel. Vamos en este momento a dejar a Macano dar su puntuación. Hay que respetar al grupo de jurados y la opinión de cada uno de ellos que jueguen en la noche de hoy. Así que prosiga con la puntuación de usted. Es su percepción y eso se tiene que respetar, amigo. Exacto, exacto, exacto. Mi 5 es para Leopoldo. 5 para Leopoldo. 5 para Leopoldo. Su puntuación número 6. Mi 6 es para Candela. Mi 7 es para Yanel. Yanel, este se llama así. ¿Yanel? O Yanel. Yanel. Mi 8 es para mi panita y colega Niga. Ok. Mi 9 es para Aloray. Aloray. Aloray, mi 9. Mi número 10 es para Miguelito. Ok. No está tan lejos de la realidad, ¿no? Ok. Estamos bien, estamos bien. Eso fue lo que yo vi. Dele, hermano, que esto se le respeta, amigo. Y mi número 12, por supuesto, para Germán. Señoras y señores, ha sido la votación. Ahora, veamos.